Si ya viste cuestiones funcionales de tu proyecto de Tiny, lo siguiente que vas a tener que decidir es de qué forma vas a armar la estructura de esa Tiny. Vas a tener que elegir un sistema constructivo. Podríamos separar los que son de entramado, utilizan piezas que se van encastrando entre sí para formar la estructura, que son el Timber Frame, también llamado Wood Frame. El otro es el Steel Frame, que es más o menos lo mismo, pero en vez de con madera con chapas de acero galvanizado dobladas. El otro gran segmento de sistemas constructivos son los paneles. Pueden ser paneles abiertos o paneles cerrados. Los paneles cerrados típicamente son los paneles zip. Un sándwich que se arman entre un elemento estructural, que puede ser una placa de USB, por ejemplo, y un foam, un aislante que lo que hace es unir esos dos elementos estructurales. Y por último, el otro sistema constructivo son los contenedores, los shipping containers. Soy Nicolás y hablo sobre Tiny. Seguime. Ah, y además doy unos cursos que te van a ayudar a acelerar tu proyecto de Tiny House.